Hola que tal, mi nombre es Sergio Bueno, aquí siguiendo con lo que es la plantilla Muy bien, vamos a irnos Nos quedamos en que ya habíamos finalizado lo que es la sección de inicio Ahora vamos a ir con otra sección la que sería para la de acerca Muy bien, entonces después de esta sección de inicio vamos a crear otra sección la cual vamos a ponerle un identificador que sea acerca y dentro de esta vamos a poner unas etiquetas de center y dentro de estas mismas etiquetas vamos a, perdón, aquí vamos a agregar otro sección y como este sección le vamos a poner no, aquí voy a quitar esto aquí le vamos a poner de título o sea de identificador acerca-mine aquí, bueno, este sería lo que es la sección original de acerca pero en esta nos va a servir para acomodar bien lo que es el diseño responsivo es por eso que vamos a crear dos como todo va a estar centrado va a estar sobre las etiquetas, pues enteres para eso nos van a servir muy bien, entonces aquí adentro vamos a poner un H2 en el H2 vamos a poner, por ejemplo, el acerca y vamos a poner elementos P para poner unos párrafos y ya aquí podemos poner, aquí vamos a agregar lo que es la descripción de nuestra, de la plantilla o sea de acerca, o sea de qué se va a dedicar o no sé por ejemplo, este, bueno, nosotros no sé qué podemos poner nosotros somos una, no sé, empresa joven en el ámbito de la informática un punto bueno, voy a copiar todo eso y lo voy a nomás ahí a estar pegando lo voy a pegar más o menos así voy a copiar todo el párrafo y lo voy a volver a escribir para que ya aquí haya dos párrafos muy bien, entonces vamos aquí a actualizar y aquí podemos encontrar el acerca que nosotros aquí ya creamos ahora vamos a darle unos estilos entonces para esto vamos a irnos a los estilos .css vamos a irnos primeramente a nuestra sección de acerca aquí le vamos a decir que tenga un width del 100% que tenga de color de background pues que tenga, que no tenga ningún color bueno, que tenga un color blanco y bueno, así lo vamos a dejar ahora vamos a entrar a la sección main, acerca main que tenemos adentro de esta misma sección de acerca entonces aquí vamos a decirle que tenga un padding que tenga un padding de 30 pixeles en la parte superior de este mismo bueno, no, vamos a... solamente le vamos a poner un padding en la parte de abajo ahorita vamos a ver por qué o sea, el padding bottom es para ponerle lo que es el relleno pero solamente aquí en la parte de abajo recordemos que esto es esta sección entonces vamos a ponerle el padding aquí solamente en la parte de abajo que es el padding bottom vamos a ponerle que solamente tenga 30 pixeles muy bien vamos a darle ahora estilos a los elementos que tenemos aquí dentro de esta sección entonces acerca main tenemos el h2 a este h2 vamos a ponerle igual un font size de un... o sea, un tamaño de unos... bueno, que será? unos 30 pixeles vamos a ver unos 30 pixeles unos... bueno, vamos a dejarla de otra forma la vamos a dejar como términos generales si es que no tenemos ningún otro elemento h2 bueno, aquí tenemos un elemento h2 lo que nosotros aquí vamos a hacer como este es un h2 lo vamos a cambiar en vez de que sea un h2 vamos a decirle que sea un h3 ahorita vamos a ver por qué porque vamos a agregar muchos títulos vamos a hacerle de la siguiente forma vamos a decirle que todos los elementos h3 como aquí vamos a agregar uno tengan un font size de unos 30 pixeles tengan un... un font family que sea verdana y que tengan un font... bueno, el font weight ya lo tienen pero de todos modos hay que... bueno, se lo vamos a agregar muy bien, vamos a ver cómo va quedando aquí está a mí me... bueno, sí me parece muy bien este tipo de tamaño así se lo vamos a dejar muy bien ahora vamos a cambiarle pero directamente otro color aquí ya tenemos este como términos generales así lo vamos a dejar pero vamos ahora a modificar solamente el color dentro de este mismo, recordemos tenemos la sección en el elemento h3 vamos a decirle que tenga el color y vamos a ponerle el color este que nosotros acá tenemos la parte que tenga este color que es el fuerte el color fuerte muy bien, se lo voy a agarrar aquí aquí actualizamos y aquí ya tiene el color que es de... el de acerca del color naranja ahora vamos a hacer lo siguiente bueno, aquí tenemos nuestro acerca acerca mail a este le vamos a decir que tenga un width de... bueno, voy a ver aquí en responsivo cuánto le dejamos aquí de 900 aquí le vamos a decir que tenga un responsivo bueno, un tamaño de 880 píxeles que tenga un margin auto para que siempre esté centrado muy bien entonces aquí vamos a actualizar y ahora si ya podemos ver de una mejor manera lo que es la presentación de aquí en el... de la píxeles entonces vamos a darle esos últimos detalles voy a ver cuánto tiempo va van 6 muy bien ahora vamos con los elementos p que están en... igual aquí en la sección acerca mail acerca mail los elementos p igual van a tener lo que es la fun family voy a copiar aquí que va a ser de tipo de letra verdana vamos a ponerle una opacidad para que no se vea muy oscuro porque recordemos que está en color negro igual lo vamos a poner aquí que sea en color negro solamente repitiendo eso y bueno vamos a guardar para ver cómo se ve y aquí está pero de igual manera vamos a hacerlo lo siguiente en lo que es nuestro elemento h3 le vamos a decir que tenga un padding igual vamos a mejor en vez de 20 pixeles vamos a decirle que sea de 30 entonces vamos aquí a actualizar ya se ve un poquito mejor ahorita vamos a acomodar lo que es el espacio que está entre la sección esta de arriba y nuestro título h3 ahorita lo vamos a acomodar más seguido muy bien ya de una vez bueno voy a ver cuánto tiempo va ya terminamos lo que es esta sección así la vamos a dejar vamos a ir con la sección de servicios que sería la siguiente sección bueno voy a bueno entonces para esto vamos a crear otra sección vamos a irnos a al index a nuestro archivo index.html después de la sección de acerca vamos a crear ahora otra sección en esta misma sección le vamos a poner o igual un identificador que se llame servicios igual dentro de la misma vamos a crear vamos a poner una etiqueta center y vamos a crear otra sección y esta se va a llamar vamos a poner un identificador que se llame servicios guión mine para que igual nos sirva como para el diseño responsivo que ahorita vamos a agregar bueno antes que nada se me estaba pasando vamos aquí a actualizar vamos a acomodar de una vez lo que es el 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 responsive design en lo que es esta parte de acerca en esta sección para ir yendo sección por sección bueno recordemos que aquí todavía no está en responsive design entonces esto es muy fácil solamente nos vamos a ir a lo que es nuestro archivo responsive.css y aquí mismo en lo que es width aquí solamente le vamos a decir que en acerca mine en esta misma sección solamente le vamos a decir que el width va a estar al 100% muy bien entonces aquí ya actualizamos aquí ya hacemos un poquito más pequeño y ya está acomodado lo que es todo bueno ya no hay ningún problema con el responsive en esta sección y aquí nosotros vamos haciendo de una manera más grande y aquí disminuimos muy bien ahora vamos con la siguiente sección de servicios y aquí habíamos creado la estructura entonces aquí adentro vamos a agregar lo que son los elementos bueno como los servicios que puede darlo la plantilla digamos así vamos a agregar igual un elemento h3 que va a ser el título de aquí entonces vamos a ponerle servicios ahora después vamos a agregar lo que es como un menú dentro de él vamos a agregar un elemento ul y elementos a aquí lo voy a dejar así y aquí en el primer servicio le podemos agregar no sé este por ejemplo servicio de hosting voy a copiar esto voy a copiar para que haya unos unos cuatro elementos después no sé este servicio de diseño diseño web después no sé aquí aplicaciones móviles bien y aquí mismo también este decirle no sé servicios de sistemas por ejemplo ahora a continuación en en cada en lo que es vamos a ponerle un icono igual como son con elementos span aquí vamos a poner igual la clase icon bueno aquí vamos a ponerle como una una base de datos para que se refiera como un servidor de hosting bien creo que así se llama el el icono database bueno aquí voy a copiar esto y se lo agregamos en cada uno muy bien aquí en diseño web por ejemplo vamos a poner el emoticon de una laptop creo que así se llama laptop aquí en aplicaciones móviles vamos a ponerle uno que se llama móvil que es como un celular el icono de un celular y aquí en sistemas vamos a ponerle un display o sea como una pantalla bueno vamos aquí a actualizar para ver cómo va y ahora aquí ya como podemos ver aquí en esta parte de abajo dice ya hosting diseño web aplicaciones móviles y sistemas muy bien entonces vamos a darle los estilos a esta sección de servicios entonces vamos a servicios a la parte de abajo aquí bueno entonces tenemos servicios nuestra sección de servicios le vamos a decir que igual tenga el 100% de anchura y aquí en background vamos a ponerle el color naranja pero el que es el el poquito más bajo el color naranja más bajito y se lo vamos a agregar como background muy bien vamos a actualizar y vamos a ver cómo va entonces aquí ya lo tenemos tiene lo que es este el mismo color de lo que sería la cabecera del menú pero en este pues ya va a tener otro tipo de diseño muy bien entonces vamos a hacer lo siguiente ya una vez hecho esto vamos ahora a darle estilos a servicios pero guión muy bien entonces aquí le vamos a decir que tenga una anchura de igual como aquí en responsive tenemos uno de 900 aquí le vamos a decir que tenga hasta 890 pixeles por ejemplo y que tenga un margin auto para que siempre esté flotando muy bien solamente le vamos a dejar así y bueno bueno también vamos a dejarle un margin button para que tenga en la parte tenga un relleno en la parte de abajo bien aquí si actualizamos y aquí podemos ver el relleno de los 30 pixeles igual como se lo agregamos acá en cerca que le agregamos un lo que es un relleno en la parte de abajo también lo tiene aquí muy bien entonces ahora vamos con los elementos A también tenemos los el elemento que sería el título con el H3 que tenemos aquí este vamos a dar primero el color entonces tenemos servicios guión mine que es el H3 vamos a agregar lo que es un color se lo vamos a agregar de color blanco muy bien vamos a actualizar y aquí ya lo tenemos lo que es el el color blanco muy bien ahora vamos con los elementos A entonces ponemos servicios en la sección de servicios mine los elementos A recordemos que están en el el elemento UL dentro de ahí entonces aquí vamos a quitarle primeramente el text decoration vamos a decir que no tenga nada vamos a ponerlo en color que sea de color blanco bueno voy a ver cuánto tiempo ya me pasé aquí le voy a parar poquito aquí le voy a dar un poquito un poquito ¡Gracias!